El árbol no estaba podrido, el problema que tenía es que no tenía ni una raíz. Entonces, como son árboles muy viejos y que además son árboles que no solemos plantar nosotros porque son árboles que crecen espontáneamente, la especie se llama aislanto, lo que estamos haciendo es hacer una poda de todo el resto de árboles que hay allí, como ya habéis visto, y al final los tres o cuatro aislantos que hay como este, pues terminaremos cortándolos y sustituyéndolos por otros árboles que nos den este tipo de problemas. Para garantizar eso, que no sé por qué además ese día ni había llovido ni hacía viento, fue una cosa extrañísima, no nos podíamos imaginar. Sabéis que cinco o seis días antes había rachas de viento fuertes, el servicio de Parque Jadín estuvo limpiando muchas ramas que habían caído, se estuvo vigilando sobre todo en el paseo, en el paseo de Linarejo, en los jardines de los viveros y en la Plaza Colón. Se estuvieron revisando los árboles por imposible, y sin embargo al final cayó el que menos nos pensábamos y de la forma más rara, porque ya digo que el árbol no tenía síntomas de pudrición, lo único que pasa es que no tenía ni una raíz, cosa extrañísima.